... Bueno, aunque el país jure que irrumpe el patinete, que es el editorial de hoy, hay que ver, Germán, lo que hemos ido y a lo que hemos llegado. El editorial irrumpe el patinete y la gran aportación del periódico de Juan Cruz a la investigación del ABC, de OK Diario del Mundo, sobre la evidente mentira de la tesis de Falconetti. Se apresuró, se apresuró a defender allí todo Servil en las tesis de, supuestamente las tesis de Susamos, pero Susamos han cambiado de tesis. Cambian de opinión, hombre, claro. De tesis y de opinión. Y entonces se ha quedado ahí colgado de la brocha. No, yo creo que dimitirá, porque claro, no va a escribir en el periódico del cinismo periodístico. ¿Pero de quién habla, de Pedro Sánchez o de Juan Cruz? De Juan Cruz, no, Pedro Sánchez dimitirá cuando lo echen, no sea ese, no dimitirá. Y el otro menos. Eso te iba a decir que yo no sé quién dimitirá antes. Es una fórmula retórica. Lo curioso del asunto, porque evidentemente lo que diga el periódico El País es mucho más peligroso para un presidente de gobierno socialista que lo que diga cualquier otro periódico, aunque hagamos tenido el ejemplo del mundo con los tiempos de Felipe González, al único que ha contestado sobre las informaciones es al país. Es decir, que no dicen plagio, hablan de esas 400 épicas. Bueno, a los otros nos contestó también. No, pero con una demanda y amenazas de querella. Pero que en este caso ha dicho, ha sido un error involuntario. El error involuntario subsanable. Eso es como igual que la atraco a Arrasco, ¿no? No, error involuntario. Es un delito, no es un error involuntario. No, y nadie ha caído en eso. O sea, a los tres periódicos que acumulan las pruebas evidentes del plagio les pone una demanda. Es más, utilizando, para lo que llaman la defensa de su persona, el Palacio de la Moncloa, y utilizando la Moncloa para mandarlas amenazas, es decir, el dinero público para defender su virtud particular, que la última vez que la tuvo fue en la primera comunión, esto todo vale. Pero en cambio, el país que le estaba sirviendo perrunamente, cuando ve que se están desviando, dice, oye, 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 Iván, ¿qué está pasando? No sé, vamos a ver. Y hacen esta cosita, que ridículo. Pues subsanamos el delito, vamos a subsanar el delito. Suelta el doctorado, renuncia al doctorado. No, no, es que se lo tienen que quitar. Es que el doctorado se lo tiene que quitar la universidad. O sea, si no, todos los doctorados de esa universidad no valen nada. Por lo menos donde esté la presidenta y el vocal, que sigue ahí, que son los que participaron en un capítulo de la tesis, publicado un mes antes de la presentación de la tesis. Mientras Sánchez siga teniendo ese doctorado, los doctorados no valen nada. Y los doctorados en esa universidad deberían estar todos manifestándose para que le quiten el falso doctorado. Bueno, hoy he leído a Carlos Segovia en un tuit que remitía a Jesús Alfaro, que es un catedrático de Derecho Mercantil, que es muy activo, que es tuitero, que es bloguero, y entonces en su blog analiza solo el primer capítulo de la tesis. Que en ese, por lo visto, no hay plagio. Dice que es una cosa, dice que eso solo se ha podido aprobar porque había trato de favor, que es una cosa que da vergüenza ajena. Sí, Cabrillo, el otro día Paco Cabrillo, dijo que producía bochorno, asomarse siquiera, que no en una tesis, ni siquiera un examen daría para el aprobado. Pero y luego el bochorno también de copiar las erratas, o sea, lo de que el otro día de Arcadi, que fue memorable, lo del señor Buá. El señor, eso es maravilloso. Como no sabe, solo sabe inglés, o el negro, o caña, el negro o caña, que le llaman cocana, el negro o caña solo sabe inglés. Y entonces ve, Boag M. Christensen, y cree que Boir es un nombre danés, y pone bibliografía, Boir M. Christensen. Y luego lo reproducen, pero es que en el caso de Carmen Montón, cuando se copia una cosa, había un guión a final de una palabra que se cortaba, y entonces en el de Montón aparece el guión en medio de una línea, donde ya la palabra no se cortaba. Ya no estaba. O sea, es que copian hasta las erratas, hasta los guiones. Bueno, cincuenta y tantas erratas... Y falta de ortografía. Falta de ortografía. Falta de ortografía, perdón, no erratas. La errata lo dicen oídos del país. Y la más grave, que demuestra que no ha hecho ni ha catado la tesis, Ricky Rubio. Él lo único que ha hecho en la vida es jugar al baloncesto. Y Ricky Rubio, en Internet, en sus tweets, siempre lo había puesto bien. Y va en la errata y sale mal. Eso es imposible que lo haya hecho él, porque es lo único que sabe... Y luego está la ridiculidad de los porcentajes. Es decir, yo no he plagiado porque el porcentaje este está permitido. Sí, está permitido por un mindundi, pero tú eres el presidente del gobierno. Y cuando vienes sin pecado original, según tú, y con eso alta... No, alta ejemplaridad moral. Y altos estándares de moralidad, pues el plagio del 1% ya es suficiente para el presidente del gobierno. Pero es que además cuando sale la empresa diciendo han manipulado, a nosotros nos sale más del 20%. A eso no le han contestado. Para empezar, de eso no dice nada hoy el país. Es que eso es una estafa añadida, una gravísima estafa añadida, además internacional, porque es una empresa dedicada para defenderse ella misma. Pero es que Turnitin también ha dicho, a nosotros tampoco nos sale lo que dicen. Bueno, pues mientras el diario El País se dedica a editorializar con el patinete y la irrupción del patinete en nuestras vidas y descubre, por fin, algún plagio por parte del presidente del gobierno, hasta cuatro editoriales de diarios en internet y en papel comparan el gobierno de Sánchez con algunos aspectos de la dictadura de Maduro. Esto es lo que sucede hoy en la prensa y no solamente en un periódico. Libertad digital, vamos a empezar por supuesto. Todos fachas. Bueno, vamos a empezar por libertad digital, por supuesto. No vamos a permitir que España sea Venezuela. Hace, califica de desprecio la legalidad vigente, lo que se ha vivido en el Congreso de los Diputados en las últimas horas respecto, bueno, pues a ese truco, bueno, atentado contra el legislativo, ¿no? Esa estafa. Hoy es a la portada del mundo. Catorce, catorce sentencias del Constitucional, catorce impiden hacer eso. Sí, pero luego los otros dicen veintitrés veces lo hizo Rajoy. La razón. Que será mentira. Un fraude legal con tintes chavistas. Así titula su editorial, dice que en ningún caso está dibujando con trazo grueso al denunciar el sesgo antidemocrático que subyace en la operación. ABC, Sánchez en su trinchera, así abre hoy su portada, Sánchez demuestra tener muy pocos escrúpulos con el dictamen de las urnas. Cariñoso, porque decir que tiene pocos significa que cree que tiene alguno. Y el mundo, la burla de Sánchez al Congreso, vulnera catorce sentencias del Tribunal Constitucional, dice el editorialista, lo que nos alarma es que el partido que más años ha gobernado España desdibuje su identidad socialdemócrata y se deslice por la peligrosa senda del populismo liberal. Raúl del Pozo, hoy en su columna, en el mismo diario, en el diario El Mundo, dice que bueno, que Podemos está ahí. Y viene a decir que quién está gobernando, Sánchez. El co-presidente. Dice que Podemos no se resigna a volver a la dimensión de Izquierda Unida y no se contenta con ser un vicepresidente sin cartera. La foto que aparece en muchos medios, he visto en la prensa catalana, el periódico de Cataluña, que es el epítome, que es el periodismo de Cataluña, ya, 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 este saca, dice, los jubilados, esto aparecía allí en todos los medios de comunicación, realmente está muy mal, los medios están peor que el Parlamento. Dice, los jubilados contra el gobierno de no sé qué. ¿Cómo que los jubilados? Eran 22 tíos y Pablenín, que estaba allí moviendo. Hay un tío gordo que no da la cara y empujando sus 80 arrobas contra la policía, a ver si la policía le dan el cogote y se cae como Murillo ayer en Mestalla, que es una vergüenza. Bueno, y entonces, pero es Pablenín el que está ahí agitándolos. Dice, pero vamos a ver, si tú tienes algo que decir, dilo en el Congreso. No, porque él lo ha dicho 30 veces, los comunistas solo podemos llegar al poder en circunstancias extraordinarias, guerras, revolución, crímenes. Es una estafa que no se habría podido producir sin la complicidad de todas las televisiones, todos los medios audiovisuales han estado participando en eso permanentemente desde hace años y que han desacreditado y destruido civilmente, como tú decías antes, el asesinato civil de todos aquellos que advertían o que advertíamos a que llevaba toda la deriva, que viene desde Zapatero, todo este proceso que no impidió cuando lo pudo hacer el Partido Popular con Rajoy y que estamos pagando en este momento con un Estado desarmado, cada vez más inerme, porque cada día se da un paso para quitarle armas al Estado frente a sus enemigos. Y todos esos medios que ponían a Podemos desde que, desde las europeas, desde que obtuvieron sus escaños en la europea, tenían los medios a Pablo Iglesias en primera línea, son los mismos medios que ahora ocultan a Vox. Dicen, cuando lleguen ahí con cinco escaños, vais a enterar. Que vais a enterar. No, pero entonces dirán, uy, qué radical es. Porque ser un sicario del régimen narco asesino de Maduro, eso no es ser radical. Eso es ser, como dicen, fresco, espontáneo, son espontáneos. Bueno, la calle llega al marrameño. Yo creo que la gente está, hay gente escandalizada con que Aznar le dijera el otro día a Pablo Iglesias que era un peligro para la democracia. Pero evidente. O sea... Bueno, empezando por el canario flauta que estaba presidiendo. Bueno, bueno. Presidiendo, eso es una cosa. Bueno, presidiendo. El quevedo es... Anda, que quevedo. Sí, sí. Bueno, volviendo al editorial... Eso es ni mi, como decían a Federico Quevedo, ni Federico ni Quevedo. Al editorial del patinete, el que hoy publica el diario El País, se pone como ejemplo la ciudad de Barcelona. Bueno, como ejemplo vamos a ponerle el trabajo que han hecho Beatriz de García y Pablo Planas a libertaddigital.com sobre la degradación de la ciudad de Barcelona. Han aumentado, entre otras cifras que se pueden dar, un 50% los delitos, los robos con violencia en el distrito centro de Barcelona. Y, bueno, ahí tienen lo que está haciendo Colau con la ciudad, que para el diario El País es un ejemplo de convivencia y de ecologismo y de... Bueno, ¿por qué? Porque el diario El País anuncia hoy que crea una nueva red de radio separatista, que se llamará Ser Cataluña, toda en catalán, toda separatista, que es lo mismo que ya anunció Juan Luis Cebrián cuando fue a presentar elpaís.cat. ¿Y quién acompañaba a Juan Luis Cebrián? Lo acompañaban Pedro Sánchez y Soraya de Santa María. Y entonces Juan Luis Cebrián, como lo sabe todo, hasta catalán sin estudiar, se puso a hablar en una especie de chapurreo valenciano grotesco que daba... yo confieso que lo pasé bien, porque tengo muy mala opinión de Cebrián, que, por cierto, al final lo han acabado echando también o marginando a él, aunque hoy me suena como que intenta volver, porque esto de hoy es como un intento de Ana, por Dios, que estamos en un golpe de Estado. O sea, pero a otra Ana, a ver, dinero. Ana, que esto es un golpe de Estado. Querida Ana. No, no. Querida Ana, no pagas más que es un golpe de Estado. No pagues más que es un... ¿Qué te lo van a dar? El progresismo Telva, por favor, modéralo, esto es un golpe. Y sobre todo que se vuelve a hablar de escrúpulos, que era de lo que habló el país cuando no le gustaba a Pedro Sánchez. Sí, qué cosas dijo. ¡Escrúpulos! En varios editoriales consecutivos contra el líder socialista. Y por último, hablando de Barcelona, y volviendo otra vez a retomar la noticia que comentábamos ayer sobre los últimos fichajes de Manuel Valls bebiendo del maragalismo, pues hoy La Vanguardia dice que la agenda propia de Valls inquieta a Ciudadanos y que en Ciudadanos empiezan ya a ver, bueno, pues con... Metieron la pata. Sí, efectivamente. Dicen que algunos ven en el sutil alejamiento de Valls un guiño a los sectores de la alta burguesía catalana que le habrían pedido que le apoyaran... Se refiere a Susana Gallardo. Que es la que le puede pagar la campaña sin ayuda de Ciudadanos. Sí, articula un discurso que no rompa con la tradición catalanista. Bueno, hoy ya escribe un gran artículo a Arcadi Espada diciendo que el problema de Valls es que como es analfabeto, no sabe nada de Cataluña, es lo que le suena de papá. Y ahí estaba. Olvidándose que a su padre lo echaron de Cataluña los progres, los tapies y compañía. Su padre era un gran pintor figurativo y lo tuvo que acoger Bonet Correa que estaba de profesor de arte catedrático en Sevilla y luego en Madrid. Bonet Correa, el padre de Juan Manuel, al que han echado de Cervantes para poner a un propagandista totalitario, a un poemita siniestro, como es él, bueno, que como poeta es lamentable. Inepto, 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 total y absoluto. Inepto, inepto, poeta, que es marido del mérito mayor, es el marido de Almudena Grandes. Pero Almudena Grandes al menos escribió una novela. La miliciana del país. Ha escrito varias y muy gordas. Sí, pero una interesante. Probablemente autobiográfica, eso no voy a entrar en detalles, aunque conozca. ¿La edad desde Lula? Sí, esa es la única que se puede leer, todas las demás son basura. Hace poco, la última, fue saludada en El Español con una entrevista, estaba un tío que afortunadamente ya no está allí. Está ahora en el país, claro. Que decía, hay que mentir sobre la guerra civil. Abiertamente. Porque la ventaja es que esto no se oculta. Bueno, pues García Montero, que así se llama el zurupeto, es uno de los poetas más mediocres, mira que hay poetas mediocres en el mundo pobre, pero este es el peor. Es un aparachi propio de la cultura, típico, candidato de Izquierda Unida, comunista, recalcitrante. Siempre entregando los premios para ver por dónde hacía el chico. Un liante, un liante. Un liante del aparato. Bueno, pues este es el que echó, pues Juan Manuel Bonet, hijo de Bonet Correa, don Antonio Bonet Correa. Bonet Correa tuvo que recoger al padre de Valls y empezar a buscarle clientes, exposiciones, y ya cuando vio que en Madrid podía ganarse la vida, pero tal, le salió la posibilidad de ir a Francia y también le ayudó, porque estaba casado con una francesa, también le ayudó a instalarse en París. Y entonces Valls, como dice hoy Arcadi, sigue pensando que eso del catalanismo es bonito. Y recuerda, Arcadi, no, el catalanismo es el origen de esto. Y el otro día lo comentasteis en la entrevista. Claro, si es que es la clave. Dijisteis aquí en el programa Arcadi, precisamente. Bueno, Colacell, se lo tenemos que recomendar a alguien, Federico. Pues yo creo, fíjate, que hoy tenemos que recomendárselo a Juan Cruz. Ah, bueno, ¿sí? Sí, 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 porque bueno, yo lo conozco cuando todavía no era Juan Cruz, sino Silvestre Kodak en la revista de partido en España, que era Triunfo, con su estrella de cinco puntas y tal, donde reinaba Aroteklen y Vázquez Montabán, los dos propagandistas siniestros del comunismo. Y él hacía una sección de cultura y tal, muy como es él, burbujeante, inquieto. Tú estás viendo a Juan Cruz, ya no lo has visto, porque ya se ha movido, ya está en otra dirección. Es como una tarjeta. Oye, pero él tiene buena piel, tiene... No, 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 últimamente yo lo he visto un poco castigado. Bueno, pues entonces le enviamos el Colacell, claro. Ánimo, Juan. Y además dimite, porque es lo único que nos queda, cierta dignidad. Bueno, pues el Colacell, que por cierto ahora lo puede encontrar ya en las parafarmacias del corte inglés, le va a ayudar a evitar esas arrugas superficiales, también las más profundas, que probablemente sean su caso. Esas son las del armas, son las peores. Sí, sí, así que bueno, Colacell en Parafarmacia Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Federico Jiménez Los Santos. ¿Cuánto ladrón hay por ahí, verdad, Daniel? O sea, es que no puede ser. Menos mal que tenemos la solución. Securitas directas. Líderes en seguridad y también a la hora de atendernos, porque lo hacen las 24 horas del día durante 365 días al año, en el 900, 130, 900, 900, 130, 900, hay que repetirlo. Y podemos calcular online también a través de SecuritasDirect.es. Bueno, y en el corte inglés, a ver. Vamos a hacer un poco de deporte, que gusta mucho esto de los runners, ¿verdad? Todo el mundo corre, a cualquier hora. Sí, si no lo finge. Si no lo finge, van ahí cada uno con su estilo. Sí, por ejemplo, esas segundas o terceras bodas. Ya. De parejas y tal. Hombre, si no te disfrazas un poco de Pantera Rosa. Ya. Claro, o sea, cuando empezó a intentar... ¿A la hora? Cuando intentó ligar Durán y Lérida, ¿qué hizo? Aunque primero tuvo un esguince, porque claro, el primer paso que dio fue en falso, que es lo propio de él. Entonces, con un esguince, ¿cómo fue aquella manifestación? Disfrazado de runner. Claro. Claro, un runner con una pata chula, con una escayola, y entonces se decidió vestir de Pantera Rosa. Eso no hay que hacerlo nunca. No, no. Llevaba una culotte, la escayola, una galleta, y luego una cosa medio morada, y aquí se había puesto una de esas gafas como de aviador en la calva. Es igual, fue perseguido, que casi lo matan como a Montilla, los mismos que la había llevado para apedrearlo. Claro, eso no hay que hacer. No, hay que ir bien uniformado. Y además ahora hay unas zapatillas que casi te llevan. O sea, han hecho unos sistemas ya que casi sin querer tú vas andando. Claro. No puedes parar. No, no, no. ¿Cómo Rajoy? Sí, 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 sí. Yo creo que Rajoy era eso. Pero Rajoy es que creo que le pusieron un motor. Claro, porque era más donador y le dieron zapatillas de espinador. Él se hubiera caído hacia atrás, claro, le pusieron un motorcito. No, no. En el corte inglés te asesoran y te dicen, ¿usted cómo corre? ¿Y cuántas horas? Y tal, pues compre este, ese calzado, 20%. Y de paso, te venden también relojes de estos que te miden la... Inteligentísimos. Bueno. Inteligentísimos. Y las tesis son suyas. También, las escriben. Una tesis y te saca una tesis. En testil calzado y en zapatillas, 20%. Adidas Nike, ASICS, en New Balance y Boomerang. Hasta el 30 de septiembre, 20% de regalo. Bueno, pues una pausita y enseguida volvemos. Tratamos el tiempo, que no hay mucho que contar. ¿Cómo está la bolsa? Y hablamos con Beatriz Becerra. Sí, que ha sacado un nuevo libro. ¿Has sacado un libro? Lo presentaba ayer Cayetano a la barra de Toledo, de John Mueller. Y aparte, este verano, estuvo en Venezuela. Estuvo en la frontera, efectivamente. Como comisionada, en la frontera europea. Fue el primer sitio por donde han empezado. Empezaron a huir en mayo. Millones. Y ahora están huyendo hacia todas partes, hacia todos los vecinos. Bueno, en Brasil han sacado al ejército. Porque la gente huye de la muerte, del hambre y de la muerte. Sí, ahí está Zapatero. Los amigos, todos los que se han enriquecido, estos comunistas, españoles y después el señor Zapatero. Claro. El señor Zapatero que vuelve a estar allí. Que se han enriquecido con esto. El señor Zapatero de Rodríguez. Espero que algún día paguen, paguen realmente. Ojalá. El reportaje del XL semanal del domingo era impresionante. El daño que han causado. El que siguen causando. Y has visto a Delcy Rodríguez. Mi príncipe. Y haciéndole mi príncipe. Claro. Hasta ahora, adiós. Es que es el asesor de nuestro presidente de gobierno, que es Zapatero, es el asesor del mayor criminal que gobierna en este momento en el mundo. Sí, señor. Es que hay que darse cuenta de lo que estamos hablando. Y le pagamos la pensión. Del mayor asesino. Sí, señor. Bueno, les contamos con Repsol que el tiempo está tirando a bochornoso. Hoy no va a haber ni una puñetera tormenta que echarnos a la cabeza. Nada, nada. Pero nada, es que ni un chubasco. Y las temperaturas siguen subiendo. En Madrid nos vamos hoy a 32 grados. En Córdoba y Badajoz se van a ir a 35, 36 grados. Y en Córdoba con el padre Betis, allí, también llamado Guadalquín más tarde. Río Betis. Y la mínima, bueno, mínima, Soria, Palencia, León, 12 grados. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía. También es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristreto o encontrar un punto de autogas o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana de Federico. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Manuel Llamas? Pues se mantiene la buena racha. Federico, el IBEX 35 amanece en verde. Está subiendo en estos momentos un 0,2% según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Y eso que ayer volvió a subir un 0,41% hasta rozar los 9.500 puntos en su octava jornada consecutiva al alza. Lo que supone el mejor periodo que registra la bolsa española desde octubre del año 2015, impulsado por los bancos y por Wall Street. El IBEX recupera, por tanto, parte del terreno perdido en las últimas semanas, a pesar de la escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El barril de Crudobren sube hasta los 79,7 dólares, mientras que el euro avanza ligeramente en la cota de los 1,16. Y en cuanto a las claves del día, recordar que el Tesoro omite hoy otros 5.000 millones de euros de deuda a medio y largo plazo, mientras que la OCDE actualiza sus previsiones sobre la economía mundial en un contexto de creciente incertidumbre derivadas del proteccionismo coparcial. Bueno, pues tequila. Tequila que se va, se lo deja ya los escenarios. Lo sabíamos porque además llevan semanas recorriendo varias ciudades españolas, aún le quedan. Lo que se ha conocido ahora es la fecha del último concierto, va a ser el segundo domingo de carnaval en Cádiz, 19 de marzo. Va a ser su despedida a casi 40 años de rock y cuando aún quedan dos de sus miembros originales, Alejo Stébel y Ariel Roth, no van a estar además solos. Ese día le van a acompañar, por ejemplo, Leiva o Fito Cabrales, algunos de sus amigos del mundo de la música. Y después ese concierto se va a poder comprar en DVD, para los nostálgicos. Pues sí, pues sí. Es como el periodismo de Chester, entonces se retira gente que no sabía que estuviera cantando. Claro, esto es lo trágico, lo peor de eso es cuando te dicen, oye, ¿has visto esa escena en ABC que ha muerto tal? Oye, pero está bueno. Sí, claro. Ese es terrible, o sea, el momento esquela de ABC, pues hay que seguir el ABC, al menos la sección de esquela siempre y la sección de opinión. Eso es Isabel González, ya sabes que es fan. Bueno, bueno, es una... Siempre es la seguida. Sí. Tenemos que buscar una fórmula para internet, porque ayuda mucho a la comunidad eso. Bueno, Beatriz Becerra presentó ayer este libro, Eres liberal y no lo sabes. Beatriz, bienvenida. Hola. Bueno, que creo que fue un éxito espectacular. Sí, fue un... Lo presentaron John Muller, Cayetana Álvarez de Toledo. Hombre, ya con dos árbitros a favor, está bien. Dos buenos árbitros, garantes. Dos buenos árbitros a favor, sí, pero muy críticos, ¿eh? Cosa que se agradece enormemente. Sí, porque el problema del liberalismo en España, por eso aquí nos hemos peleado con todo el mundo, hasta con los liberales, es que unos se han instalado en la cátedra y hacen unas cosas como si el Estado no fuera necesario, porque hay gente que no entiende qué es el Estado, que es la ley. No lo entiende, pero como estás en tu cátedra, en tus ensoñaciones y tal, dicen que son libertad, lo que son es que no entienden nada. O sea, tú ves el contexto en Cataluña y dices, ¿cuál es un problema? Que falta Estado, que falta Estado, no que sobra. Bueno, pero bueno, en este libro lo que sí planteas es algo que a mí siempre me ha parecido muy curioso. España probablemente es el país que tiene más propiedad privada, popular, más distribuida, que tiene más casas en propiedad, las familias. El país de Europa que tiene el 90%, tiene al menos una casa, a veces dos, en propiedad, que vive de impropiedad, no vive de alquiler. Ahora ya los jóvenes que ahora han precariado empiezan a vivir de alquiler, pero España es un país de propietarios que además siempre le ha defendido la propiedad. Y sin embargo, las doctrinas antiliberales, las doctrinas contra la propiedad, mandan absolutamente en los medios. Yo nunca he visto un país donde haya tanta diferencia, porque Francia es un país estatalista. España no lo ha sido nunca. Y la gente en España, después de los años de prosperidad en el último franquismo y en los años de Aznar, evidentemente menos todavía. Tiene más cosas que perder. Sin embargo, tú ves los medios y es asombroso. Sí, bueno, yo creo que también es por una tendencia, por un lado, a visibilizar una sociedad que no corresponde a la realidad en buena medida. Y por otro lado, desde el punto de vista de la exigencia, lo que los españoles parece que queremos, que creemos, que debemos exigir al Estado, que es, por un lado, un Estado o una sociedad de bienestar, como decía ayer John Müller, o una permanente tutorización. Yo creo que ahí está la verdadera diferencia. España, ayer lo comentaba también, es un país en el que, de manera consistente, a la hora de definirnos en el CIS, los españoles decimos mayoritariamente que somos liberales. Al elegir una etiqueta, elegimos esa. Y además, es curioso porque, en la última, en los últimos CIS, si además les preguntas por su recuerdo, su último voto, de los que se definen liberales, que son la mayoría, los que más lo hacen dicen haber votado a Ciudadanos. Pero los siguientes, por delante de muchos otros partidos, son los que dicen que han votado a Podemos. Es decir, España es un país de personas que nos definimos como liberales y que para cada uno, bueno, no sé si de, o por las extremidades. Bueno, no, que están haciéndose ricos, a lo mejor es eso. Claro, entonces, es una cosa muy interesante, porque al final dices, no, es que ser liberal es una ideología, no, liberales son los de la escuela, no sé qué. No, para mí es una de las cosas que yo planteo aquí, precisamente por mi proceso de autodescubrimiento. Porque yo, efectivamente, esto partió de que yo era liberal y no lo sabía. Yo he descubierto que las respuestas a las preguntas, a los desafíos que tenemos por delante, yo creo que están en esos pilares que yo considero que fundamentan el liberalismo. Pero, por eso decía, a la hora de establecer eso, lo de las ideologías o la adscripción, para mí ser liberal es una actitud ante la vida, ¿no? Es una posición más allá de una adscripción, de un etiquetado ideológico partidista, porque además corresponden a categorías distintas, ¿no? Y a mí me parece que... Qué bien, porque no puedo estar más en desacuerdo. Bueno, pues por eso te lo digo. Eso es la tesis de Gregorio Marañón. Bueno... Ser liberal es una actitud. Pues yo estoy de acuerdo con Marañón, fíjate, desde la enorme humildad de neófita y de recién descubierta o convertida, e incluso desde ese optimismo, que yo sí creo que es profundamente liberal, y que ayer John Müller me decía que él no estaba de acuerdo, que no hay que ser optimista. Pues yo creo que sí, porque ser optimista, y sin embargo, Ay, Cayetana me daba la razón y apoyaba permanentemente... Sí, porque lee mucho a Pinker, está muy mal leal. Claro. Bueno, pero yo también leo a Pinker, yo leo a Pinker y lo defiendo también a muerte. Ser optimista, realista, es la actitud más revolucionaria y más productiva que pueda haber ahora mismo. Rosa, quería decir algo. No, no, quería preguntarte, porque dices que de pronto has descubierto si eres liberal, si no habías leído a Hayek, que todo esto es una cosa empírica, de pronto descubrir que eres liberal. Hombre, de pronto, así no ha sido de un día para otro. Yo cuento, para marcar el contexto de este proceso, es un descubrimiento, digamos, que se ha producido a lo largo de estos cuatro años concretamente que llevo en el Europarlamento, pero desde que yo empecé a tener algo que ver con política, que fue completamente nuevo para mí, que fue en 2008, fue hace diez años. Y empírico es porque sí es un confrontar con la realidad y con el conocimiento de lo que ocurre en el mundo, porque yo he trabajado toda mi vida en la empresa privada, yo siempre he estado expuesta a entornos internacionales, pero con otra posición, pero sí con ese punto de vista que es muy común y muy compatible con este que describo aquí, que es el pragmatismo con principios. Me parece que más que nunca... O sea, el agua seca, porque pragmatismo y principios son dos cosas distintas. Hombre, son distintos, pero no incompatibles. Tú puedes ser pragmático, es decir, quiero conseguir lo que busco, como sea, y con principios no es como sea, es con un marco de principios. Por eso eso no es un sentimiento, es el derecho natural. Yo en el libraco del comunismo, que te voy a endilgar en cuanto salga de ti... Bueno, y estoy deseando porque es que de verdad no puede ser que estés ocupando el top de toda la lista de ventas. Todo llevo muchos meses. Todos, todos los meses, claro, yo lo sé. Y creo que están, me parecían, sacaron la decimos, sexta edición y tal. Bueno, pero yo he dedicado al final, porque como los españoles tienen tal desprecio y tal desconocimiento de su historia, yo he dedicado 60 páginas a recordar la escuela de Salamanca. ¿Cuáles son las raíces liberales? Y comparo a Mises con el padre Mariana. Mises era, como tú, era también un optimista. Un optimista casi científico. Digamos, era un optimista como Marañón, un optimista de talante. Es decir, gente buena, gente que se educha, gente agradable, gente amable, gente educada. Pero yo he conocido comunistas así. Yo he conocido comunistas así en el Partido Comunista, que eran gente muy agradable. Y no eran liberales. Si llegan al poder, te ejecutan. Uy, yo vivo con ellos todos los días en el Parlamento Europeo, ¿eh? Sí. Todos los simpáticos de todos los jaeces. Sí, sí, los existen. Pero voy a lo que voy. El padre Mariana partía de una desconfianza radical en la especie humana, basada en dos cosas. El ser humano, por lo menos en la cultura católica, está hecho de imágenes y imajanzas de Dios. Y tiene, por tanto, unos derechos imprescriptibles que tú defiendes aquí, claro. ¿Y qué no demuestra la historia? Que el ser humano es malo. Tiene muchos derechos, pero tiene una forma de actuar. Por lo cual, hay que prevenir que cuando el ser humano llega al poder, no abuse del poder, porque siempre abusa del poder. Y el liberalismo no se basa en el optimismo, se basa en un pesimismo radical con respecto a la forma de ser de los humanos, basado en la historia. Por eso, todas, todas, empezando por la americana, todas las constituciones liberales son mecanismos para controlar el poder. Porque el poder tiende al ser humano, el ser humano tiende a abusar del poder. Y el padre Mariano lo que dice es, abusan de la moneda, abusan de las leyes y tal, y hay que ponerse en lo peor. Y te quedas corto, ¿eh? Pero yo, Federico, mira, estando de acuerdo en que, por supuesto... Todos los maestros escoceses también. También, sí. Pero una cosa, tú hablas de desconfiar, tú hablas de seres humanos, que se dijen en jueces, que desconfían del resto de la humanidad. Yo no hablo de desconfiar, yo hablo de ser humildes. El optimismo que yo defiendo parte de que los hechos, la evolución de la historia nos indica que el progreso existe, que la mejora también. Y que ahora mismo, en términos objetivos, en muchos de los indicadores clave de evolución de la humanidad, estamos mejor que nunca, obviamente... Con mucha diferencia. Con mucha diferencia, y eso es la parte esencial del optimismo en el sentido de evolución. Pero eso debe ir contrarrestado con la humildad, más que con ese juicio de desconfianza, la humildad de reconocer las limitaciones que tenemos. Las limitaciones que tenemos todos, los que pensamos sobre y los que son pensados sobre. Entonces, esa conciencia de las limitaciones, yo lo que planteo desde ese punto de vista de que, claro, que se puede seguir avanzando, porque además lo estamos viendo de forma sistemática, hay que hacerlo basado en los elementos que nos permiten amarrarnos bien. Y uno, el fundamental, el que es básico para todos, es el contrato universal que tenemos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que al fin del día es prácticamente lo único que puede ser asimilable casi a una constitución global, con todas las comillas. Pero ese es el contrato que tenemos, que nos obliga, por un lado, a defender esos derechos, no solo cuando son vulnerados para ti mismo, sino cuando eso les ocurre a los demás, y por otro lado, permite que en las sociedades, cuando nos organizamos, ese tipo, esa relación de derechos prime sobre cualquier otro orden. Yo estoy totalmente en contra también de eso. O sea, estamos muy bien porque estamos en desacuerdo en lo fundamental. Hay esa, perdón. No, 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 que iba a decir que teniendo en cuenta que la ley está por encima de todo, que eso no nos cabe ninguna duda, no hay una cierta incompatibilidad entre el liberalismo y la ultralegislación de Europa, para decir que se legisle sobre cualquier cosa, todos los días haya una ordenanza sobre cualquier cosa. Uy, una, uy, una. Pero, ¿ves? Esa es otra información que no se corresponde con la realidad. No hay una ultralegislación, no hay leyes sobre todo, no hay, en España, el Estado miembro, uno de los 28, se produce mucha más legislación a todos los niveles legislativos, pero con diferencia que a nivel europeo. La cuestión clave, desde mi punto de vista, que ocurre en Europa es que su capacidad legislativa importante, las directivas, tienen que atravesar después todo un proceso de transposición que, en buena medida, no solamente distorsiona la aplicabilidad de lo que se legisla, sino que luego está el margen de que los Estados miembros cumplan, cumplan un poquito, cumplan cuarto y mitad, o haya que sancionarlos, y eso es un proceso larguísimo. El gran problema no viene por el tipo de legislación que se produce, sino por el origen de esa legislación, por el trámite durante y por el trámite después, porque el modelo europeo, el modelo político, no está completo. Y eso significa que el mandato legislativo te lo dan los jefes de Estado y de Gobierno a quien debería ser el Ejecutivo en la Comisión. Y a la hora de legislar, el Parlamento, que debería ser el Legislativo, no tiene capacidad legislativa plena. Primero, porque no tiene iniciativa, no puede proponer, y segundo, porque cuando legisla, tiene que colegislar nuevamente con el Consejo, con los jefes de Estado y de Gobierno, que si no les gusta, lo bloquean. Porque tienen capacidad de veto. Pero es evidente que sobran leyes por todas partes. No, 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 lo que sobra es poder de los jefes de Estado y de Gobierno para que el modelo europeo sea lo suficientemente operativo y digital. Pero déjame decirte la objeción fundamental, además que lo estamos viendo todos los días. Salió este verano, me parece, en Francia un libro que decía los derechos humanos contra los derechos del pueblo. Es decir, los derechos humanos donde existen han sido siempre en ámbitos de Estados nacionales. Todos los Estados nacionales que se han dotado de una Constitución han garantizado los derechos humanos. Como apetencia ha estado en distintas civilizaciones, no en todas, no en todas. Pero básicamente en la civilización occidental, sobre todo en el ámbito católico desarrollado, y luego en el ámbito protestante, sobre todo en Norteamérica y también en Gran Bretaña. Pero siempre ha estado circunscrito a un ámbito con una población, con unas leyes, con unas costumbres, con una cultura. Y ahora estamos asistiendo a la destrucción de las fronteras, que lo estamos viendo, con una inmigración que está destruyendo el ecosistema de libertades y de derechos humanos. Caso de Alemania, es el caso de España, que será el caso de España si no se pone pies en pared. Porque en toda Europa, eso que llaman los progres, la ultraderecha, que a veces es ultraderecha, a veces no es ultraderecha, es que la gente está hasta las narices de no poder vivir donde vivía y cómo vivía. Y de tener la libertad que tenía, que hay menos seguridad en Europa que ha habido en los últimos 50 años. Hay menos libertad en muchos aspectos en Europa y se utilizan a veces los derechos humanos precisamente como escudo de los que vienen a cargarse la libertad. Dos cosas. La inmigración ilegal, en nombre de los derechos humanos. No, en nombre de los derechos humanos yo protejo mi frontera. Porque sé lo que pasa cuando se rompe una frontera. En nombre de los derechos humanos, lo políticamente correcto o no, lo políticamente correcto es una dictadura como no ha existido nunca en el ámbito del pensamiento. Y hoy, que efectivamente, en el ámbito de lo material, el mundo está mejor que nunca, ha prosperado extraordinariamente, muere menos gente de hambre que en la historia de la humanidad. Sin embargo, en las universidades y en los medios de comunicación son más antiliberales, más liberticidas, que nunca, nunca ha habido menos actividad ideológica liberal en centros de pensamiento que hoy. Mira en Stanford lo de Fray Junípero Serra. Bueno, es que le acaban de prohibir a Fray Junípero Serra, nombrar a Fray Junípero Serra, que era la civilización. Bueno, perdona. Lo he oído de la Juan Carlos I, la re Juan Carlos I. Es que el problema, y eso dicen, ay, es que el pobre que viene en patera, es la mafia de que te desemboca en las pateras. Y vienen las ONGs, han detenido últimamente a una de las ONGs más conocidas, porque la próxima será la de Begoña Gómez, en Grecia, porque naturalmente eran la cabeza de la mafia, de la trata de seres humanos que llevaba los ilegales a Grecia. Vamos a ver, es tan evidente que hay ONGs que en nombre de los derechos humanos están atacando los derechos de la gente en sus países, en sus ciudades, a vivir con arreglo a las leyes, con arreglo a su cultura, que no respetan nada, y especialmente con el Islam como punta de lanza, que evidentemente lo de los derechos humanos, y dice, vamos a ver, derechos humanos, sí, primero los míos, es decir, los que tengo garantizados, yo que cumplo las leyes, que pago impuestos, etc. Y después, el que se integre en mi comunidad, que tenga los mismos derechos, sí respeta las mismas leyes. Pero lo que no puede ser es, aquí que entre el que quiera, porque todos somos humanos. No, 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 eso no. Te tengo que rebatir muchas cosas, porque has dicho... No, será que me discutas, eso de que me rebatas ya... No, yo te lo voy a rebatir, te lo voy a rebatir en las cuestiones objetivas. A ver. En las que son de opinión, por supuesto, cada uno pensamos lo que sea. Pero hay un punto que es importante respecto a los derechos humanos. La Declaración Universal, que nos parece que es algo que viene de la prehistoria, cumple ahora 70 años, es decir, la Declaración Universal es fruto también, de la reorganización del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa Declaración Universal de Derechos Humanos, igual que vino para los juicios de Nuremberg y para todo el proceso posterior que se aceptó y se construyeron términos y conceptos como el crímenes contra la humanidad y el genocidio, etc. Todo este paquete de protección vino precisamente para evitar que los Estados tuviesen capacidades de opresión o de persecución o de vulneración. Ha tenido en estos 70 años un éxito extraordinario. No, de vulneración dentro de los Estados. Pero extraordinario. Desde la Primera Guerra Mundial ha tenido un éxito total. Ha tenido mucho éxito en términos objetivos. El nazismo, el comunismo demuestran el éxito que ha tenido la ONU. No, la ONU fue una pachanga como la Sala Total. No, Federico, vamos. Bueno, ahí está el comunismo. 100 millones de muertos. Pero el comunismo lleva... Uy, no te voy a explicar a ti lo que es el comunismo. Hombre, estaría bueno que eres el maestro. No, pero cuando te leas mi libro te vas a arrepentir. Claro, pero no me voy a arrepentir seguro porque voy a aprender mucho. Pero a lo que me refería con esto. La vocación y la utilidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos es precisamente proteger a los ciudadanos más allá del poder legislativo y de control de los Estados-nación, que obviamente son los que establecen el marco legal, el protegerlos de los posibles abusos o vulneraciones. Ese es el objetivo, que más allá de que el Estado donde tú eres ciudadano te proteja y te garantice las coberturas que sean, no vulnere aquellos derechos de manera diferencial respecto a otros. No, si la teoría me la sé. Lo que pasa es que la práctica es falsa. Vale, entonces, en lo que se refiere a... Yo no sirvo para ciertos regímenes, no para otros. Hombre, no para otros, pero claro, no han servido porque... Todos ellos han sido perfectamente impunes desde el principio hasta el final. Nadie paga, nadie paga y siguen vigentes. Y siguen vigentes, por supuesto, pero los que viven todavía... Solo ha habido algún caso de injusticia nacional en Alemania muy contados, pero no ha habido... Pero es que es diferente, es diferente. Pero no ha habido nunca. Los regímenes perseguidos han sido el de Pinochet, el del apartheid, de los blancos, no el del apartheid ahora de los negros contra los blancos... Muchos procesos que tienen que ver con la justicia transicional, efectivamente, que han ocurrido en Latinoamérica, pero da igual. O sea, a lo que yo me estoy refiriendo... Ahí está Cuba, Cuba dirigiendo Cuba y una serie de países dirigiendo esas comisiones en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, Libia, es una palabra un poco fuerte. Libia presidía la Comisión de Derechos Humanos. No, no, estoy completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo en que esa vocación... No os piséis que esto parecerá las hechas. Esa vocación de tener representación máxima de todos los países miembros de Naciones Unidas ha hecho que de manera sistemática países que no cumplían los requisitos hayan estado teniendo voz y voto ahí. Eso completamente de acuerdo. Pero si vamos a la siguiente derivada que hacías respecto a la inmigración, yo estoy completamente de acuerdo en que no tenemos una política de inmigración común. Claro, eso es obvio, ¿no? Es obvio que en Europa no la tenemos, pero que la podemos y la tenemos que tener. Y que no estamos en la tesitura de permitir que lo que se está utilizando en buena medida como ariete y como excusa, que es la inmigración ilegal, que eso estamos todos de acuerdo, en que la inmigración ilegal es algo que es inmanejable, no es positiva. ¿Cómo que es inmanejable? Y no es positiva y además... Sobre todo si eres como Angela Merkel y meter dos millones de refugiados en contra de las leyes de Alemania en toda Europa. Bueno, no ha sido dos millones, pero... Dos millones, de los cuales uno se ha quedado en Alemania. No ha sido dos millones, pero insisto... Un millón y cientos mil, pero eso es de amigo, o sea... No, es la mitad, pero bueno. Sí, perdona. ¿Tú llevas el control de ilegales? No, hombre, no estoy en la frontera de Alemania. Por eso, no, 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 si yo no digo... Es que no se saben los que hay. Sí. No lo saben ni en Alemania. Ellos han tenido, en su momento, tomaron una postura que era... que correspondía al marco legal y de valores de la Unión Europea. No, señor, Alemania vulneró sus obligaciones con las fronteras de los demás países, como si de su país no fueran a romper las fronteras de los demás para que Frau Merkel fuera el padre ángel. La vulneración de fronteras en un entorno como Schengen y en un marco supeditado a la legislación que existe sobre asilo, eso no es vulnerarlo. Vulnerarlo es no cumplir lo que está mal, en este caso, pero que hay que cumplirlo mientras no se cambia, que es el cómo se tratan las personas que solicitan asilo que deben registrarse en el primer lugar de la Unión Europea. Pero que solicitan si entraban de 100.000 en 100.000. No, no es así. Y les dejaron pasar para aposar de buenos. Y dijo, y dijo Angela Merkel, que Alemania podía asumir cada año un millón más de refugiados. Es que ahora se arrepienten y hay la crisis que hay en Alemania. Cuando media Europa está contra esa política, hombre, algo estará pasando. Pero es que, Federico, la cuestión... No hay que poner el dedo en la llaga. O sea, no es que sea esa política otra política. Es que no hay una política. Sí, sí que la hay. No, no, no. Hombre, si hubiera una política de inmigración... Que aquí hacen lo que quieren. No. La política de inmigración tiene que ver, por un lado, con la legislación que es aplicable en lo que es la entrada A, eso es obvio, y tiene que ver con si tú eres un inmigrante que vienes en busca de trabajo y no cumple los requisitos porque eres un inmigrante ilegal y luego tiene que ver con los refugiados que tienen un estatus y unas características clarísimas. Esa política de inmigración pasa no solo por tener acordado, actualizado y de manera operativa solucionando los problemas a los que te encuentras, sino tiene que ver también con un compromiso y con un acuerdo de cómo gestionar la inmigración y de acuerdo a qué criterios. Criterios de exigencia en términos de formación... Refugiados son los venezolanos que se van a los países vecinos. También, pero no solo. No son refugiados el flujo de africanos que nosotros recibimos de clases medias africanas, de jóvenes de clase media africana que están sangrando lo que son las capas de las clases medias. Refugiados son aquellos personas que de acuerdo a los criterios que se aplican para establecer el estatus de refugiado solicitan asilo y lo cumplen. Y que no tengan trampa como en el Ministerio de Inmigración alemán que se ha destapado el escándalo que cientos, o sea, decenas de miles de documentos que se han estado elaborando y entregando en los últimos tres años por el buenismo izquierdista metido en el Ministerio ese con una serie de mafias de abogados que se han estado entregando documentos a diestro y siniestro ilegalmente, todo por ideología, movidos igual que las ONGs que viven de esto. De un momento, de un momento, voy a proteger a mi invita. Pero es que ese germán tiene mucha razón en una cosa que está diciendo. Tiene mucha razón en el problema que supone para Europa el que esa obligatoriedad que hay de facto de cumplir las normas y unos acuerdos que aplican a todos los Estados miembros, a la hora de ejecutarlos no se hagan con el rigor necesario. Y eso tú estás hablando de Alemania porque lo conoces muy bien, pero en España, en fin, tenemos muchas pruebas para hacerlo. Pero volviendo a lo que yo quería decir, a esa relación de los derechos humanos con esto. Y como seguramente son más clementes que el ala... Pero aquí clemencia nada, ¿eh? No, no, no. Era una manera de hablar. Yo es que desde que salí de la COPE contemplo todo lo católico, la caridad, la clemencia, con una simpatía enorme. Allí no podía. Porque claro, aquello es la mafia, la banda... ¿Y la fe y la esperanza también? No, yo fe, no. Yo lo que tengo es carácter. En Teruel, esa, para lo que nos da... ¿Y esperanza no tampoco? Esperanza no. Lo que estoy dispuesto es a pelear hasta el final. Eso siempre, ¿eh? Esperanza. Eso siempre. Esperanza en mis genes, que mi abuela vivió 107 años. Es la única que tengo. Y en el optimismo de... Y lo demás, y lo demás, bueno... Guerra y leña al mono hasta que hable inglés. O sea, esto está inventado. Bueno, ¿por dónde van los oyentes? Haremos una pausa y luego los escucha Beatriz y contesta. Pues hablabais de derechos humanos y precisamente aprovechan para preguntarle por Venezuela. Y por supuesto, también hay preguntas sobre su libro. Después de la pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico... Con Federico Jiménez Losantos. Con los oyentes, porque yo no sé a quién declarar extraditable, pero estamos en una situación delicada. A ver... Bueno, decía que hay preguntas sobre su libro, pero sobre todo aprovechan para preguntarle sobre la crisis humanitaria en Venezuela, sobre el papel mediador de Zapatero, y tienen mucho interés en saber qué similitudes ven entre el régimen de Maduro y el gobierno Sánchez Iglesias. El señor Rodríguez Zapatero, este señor está más bien utilizando su cargo para defender a un régimen de hambruna, de agredir al pueblo y de no permitir que exista una democracia libre y plena. Entonces, mi pregunta es, ¿a este señor no se le puede denunciar? ¿Cómo de factible y ética ve una futura intervención militar en Venezuela? Venezuela ya es una cruel dictadura comunista, y la izquierda española es en lo que está trabajando y en lo que aspira también a hacer en España. Buenos días. Quisiera que me explicaran qué es un verdadero liberal y dónde están los límites de ello. Yo te digo dónde están los límites del liberalismo. O sea, en España no se puede tener una radio ni una televisión en propiedad. Ese es el límite del liberalismo. En España solo se puede hacer propaganda izquierdista. Puedes fundar un periódico en Internet y de papel si quieres arruinarte. Y de Internet pagas tú las costas. Pero en España está prohibido, como en buena parte de Europa, algo tan elemental como la propiedad privada de medios de comunicación libre, el mercado libre, simplemente con autorización administrativa. ¿Es una concesión? Son concesiones que los partidos políticos, que la AMPA política distribuye en todos los... Este es, este además es el cáncer que explica lo que está pasando además en Europa. En Europa. Eso, lo del liberal, es que esa asignatura me la sé. Vamos a cumplir diez años, que son diez años milagrosos. Pero de verdad, por cierto, hace tres días nos multaron por oponernos, por decir que además España debería romper relaciones diplomáticas con Alemania, mientras la ministra de Justicia respaldaba al Tribunal de Slevi-Holstein insultando al Tribunal Supremo de España. Y nos multa una comisión técnica, una checa, que ha montado el hijo de Bací Galupo, que es el marido de la ministra de la Transición a la Ruina. Bueno, o sea, a nosotros. A nosotros por defender el orden constitucional. O sea, eso es el problema del liberalismo en España. Pero es que es todo... Que si vas de verdad a por los malos, van a por ti. Pero porque no hay libertad... ¿Es CELA que controla los libros de texto? ¿Es censura? Es censura. ¿Cómo van a hacer eso? En cambio, multarme a mí es libertad. Bueno, pero vamos con lo de Venezuela, porque tú has estado allí hace poco y has visto algo que, por supuesto, no aparece en la sexta, que es la cadena de referencia de toda la casta política española, que es un éxodo como no se ha producido nunca. Nunca. Ni siquiera en ningún país comunista. Nunca. Y está a punto de superar los peores índices de los éxodos masivos provocados por guerras y por catástrofes naturales. Y en Venezuela no ha habido ni un terremoto, ni un huracán, ni hay algo que ha caído del cielo. Lo que se está produciendo en Venezuela ahora a la vista, ese éxodo de miles, que ya son millones de personas que han salido, pero que llevan saliendo mucho tiempo, es el efecto acrecentado y acumulado de una política sistemática y voluntaria de sojuzgamiento y de represión del pueblo con una voluntad exclusivamente de mantener el poder a través de la herramienta más cruel que hay, que es el hambre y la precariedad. No es una casualidad el que el expresidente Zapatero en una de sus últimas intervenciones haya tenido la poca vergüenza de decir que lo que motiva este éxodo y la situación de hambruna y de absoluto arrase de todas las instituciones y de los suministros tiene que ver con las sanciones. Es de una miseria tal que repugna hasta el punto de que casi no se le puede responder. Pero el señor Rodríguez Zapatero acaba de volver a Caracas, concretamente. Acaba de ir después, además, de hacer algo que me parece especialmente repulsivo también, que es empezar a maniobrar para sacar a Luis Almagro, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, no sé si para colocarse él, supongo que le encantaría, pero el caso es que si Luis Almagro, que es la encarnación de la valentía, de la democracia y del rigor, tanto cuando ha sido el canciller en su país como desde lo que lleva haciendo desde el poder, es completamente inacto. No ha habido alguien tan importante. ¿Y de qué manera se está enfrentando? La evolución ha sido extraordinaria. Porque ha aprendido. Para bien, buena dirección. Bueno, pero no ha sido la conversión de la fiscal Luisa Ortega. No, 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 por Dios. No, 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 por supuesto. Porque vamos, Luisa Ortega, que vaya a la frontera, que también ha ido a Cúcuta, donde estuve yo, igual que ido Luis Almagro, y de repente empieza a rasgarse las vestiduras, es decir, oh, Dios mío, es... Es de una des... Hombre, pero cómplice literal. Ha condenado a... Es decir, no hay nada. Bueno, pero para no irme del tema, a lo que preguntaba la audiencia. Hay una triple acción que tenemos que mantener y en este caso la resistencia de los venezolanos es tan importante como la firmeza de la comunidad internacional de mantener las exigencias que son complementarias y además que no se pueden eludir ni la una ni la otra. Por un lado, está lo que llevamos cuatro años, tanto desde la Unión Europea, cada vez más unidos y unánimes, pero también en el resto de la comunidad internacional, que es que de ninguna manera se puede aceptar ninguna situación en la que no haya una liberación plena de presos políticos. No vale soltar 10 cuando va Zapatero y meter 25. Y luego coger 20, de modelo de Cuba. Liberar a todos los presos políticos, restaurar la capacidad de las instituciones, empezando por la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que ahora hay una ilegítima constituyente que acaba de evacuar un borrador de constitución, del que mejor no hablamos. El canal de ayuda humanitaria, ¿qué tiene que ver con esa petición que hizo Luis Almagro? Es decir, hay que utilizar cualquier medio posible y todos los responsables de los crímenes contra la humanidad que están perfectamente detallados, argumentados y presentados por expertos independientes para la OEA, hay que llevarlos a la Corte Penal Internacional. Y eso solo lo pueden hacer los países firmantes del Estatuto de Roma. Ya hay países latinoamericanos encabezados por Perú que lo han confirmado, que lo van a presentar. Canadá no lo dice, pero lo va a apoyar. Y en Europa no hay nadie. Entonces yo... El otro día, tengo que decir que en la ocasión que tuve de encontrarme con el ministro Borrell, por otras razones allí en Estrasburgo, se lo transmití. Es completamente injustificable, inaceptable de todo punto de vista que Europa, al menos encarnada en los países que tienen algo que decir, y ya verás cómo es Francia, que lo hace, porque no va a haber otro. No lo va a hacer España, que ha tenido el zapatero con Rajoy, de presidente a su embajador. Pero es que España, en este sentido, tanto en lo que ha sido la confirmación y el planteamiento de sanciones, como todas las demás acciones que ha habido desde la Unión, así ha mantenido un cierto liderazgo, forzado o no, pero lo ha mantenido. Pero la cuestión es que estamos hablando de una emergencia no nacional, sino regional, en términos de seguridad, seguridad física, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, de fronteras, con un problema tremendo de gestión de personas en todo el entorno. Colombia lo está haciendo y yo, desde luego, mi experiencia allí fue extraordinariamente admirativa, cómo lo están haciendo. En ningún momento, con cualquiera de las autoridades con las que estuvimos, tanto del gobierno que estaba saliendo, como de los que entraban, a todos los efectos siempre han planteado de forma, no es una pose, sino que expresan lo que quieren hacer. Hablan de los hermanos venezolanos, no hay otra. Y hay que hacer lo que haya que hacer. Lo que pasa es que, claro, Colombia tiene el nivel de saturación más o menos bien gestionado que tiene, pero, claro, Perú, Ecuador y Brasil, que está, en fin, en los problemas de brotes de violencia que ya está habiendo. Y luego hay una cuestión que, bueno, se deja un poco de lado, pero tampoco es así, pero el nivel de explotación de personas que está habiendo, sobre todo de niñas y mujeres, lo que está ocurriendo en las fronteras, porque, claro, el hambre lleva a hacer lo que haga falta. Y yo lo he visto, a mí no me lo tienen que contar, yo lo he visto allí, yo he estado con una señora que era de mi edad, la pobre, pero parecía que tenía 80 años, y estaba con suero en el donde atendían a los niños, poniéndole, porque se había desmayado, porque pesaba 35 kilos, que venía cada día a ver si vendía unas bananas para llevarles algo de comer a sus cuatro nietas, porque su hija se había muerto, en el parto. Porque, claro, parir en Venezuela es sentencia de muerte. Lo sepan los iglesias. Lo saben, lo saben, lo que han hecho, lo que ha colaborado el régimen que ha colaborado el hacer. Lo saben, iglesias. Se mueren según nacen. Se mueren según nacen, y además, si consiguen vivir, viven muy poquito. Bueno, Beatriz, hemos llegado a un nivel, ya tal de comunión espiritual e intelectual, que yo creo que es el momento de dejarlo. En total, porque hace cinco minutos que acabó nuestro tiempo. Ay, déjame decir solo una cosa. Lo que te quiero. Para enlazar con lo que has comentado antes de la importancia... Yo te estoy tuteando todo el rato, está bien, ¿no? Lo que nadie creería es que me dijeras usted. Que en verdad es que hay como una comunión, como decías. Bueno, referido a la prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de información. Este libro, aparte de ser mi aportación, que creo que en este momento es importante a la verdadera batalla que hay por delante a nivel europeo, y a la necesidad de tener claro dónde está la brecha y la trinchera, todos los beneficios, todos los derechos de autor van a reporteros sin fronteras, pero por una razón, no simplemente de afinidad o así, es porque creo de verdad que garantizar el derecho constitucional que tenemos a tener acceso a una información veraz pasa necesariamente por tener una prensa profesional, libre, respetada y creíble. Por eso creo que si conseguimos, en todas las capacidades que tenemos cada uno dentro de nuestras posibilidades, si preservamos la credibilidad de los medios de comunicación en el sentido de que tiene que haber certezas, no vale abolir las certezas, no vale mezclar todo en ese magma de la supuesta desinformación. La libertad de expresión pasa, además, porque la información sea completa y veraz, y por eso creo que para ser liberal necesariamente tienes que apoyar eso. Pues está muy bien. Eres bastante liberal y no lo sabías, pero la verdad, el libro... ¿Me das el certificado? Pero el libro está muy... Todavía no, todavía no. Pero es que... ¿Estás empezando? ¿Estás empezando? Soy muy joven. ¿Estás empezando? A mí me costó 30 años. Bueno, nos tenemos que en unos instantes que ir a la información, porque están sucediendo muchas, pero que muchas cosas, entre otras, que Ernest Maragall, en una entrevista que acaba de conceder, ha desvelado que Michelle Batet le prometió que iba a interceder ante la Fiscalía para que cambiase su postura. Michelle Batet, siempre supimos que era una golpista. Yo digo que es la ministra del golpe en el gobierno, gracias a Maragall, que está un poco zumbado por reconocerlo. Volvemos a la O. Yo lo he tenido allí un rato. Pero si lleva las mismas cejas, si lleva las cejas de Brezhnev. Yo creo que más. Volvamos a la O. Ahora, Juan Pablo nos lo contará, pero antes, bueno, Núguel Ansulé. Núguel Ansulé. Mira, Beatriz, va muy bien, está muy bien de pelo. Tiene un pelo muy bonito. Necesito más. No, pues mira, Núguel Ansulé, la polinesia, que es para engrosar el pelo. Eso es lo que a mí me hace falta. Claro, porque tiene ese pelo fino como yo. Polinesia. Polinesia. Núguel Ansulé, polinesia. Mira, hoy vamos a saludar a la farmacia Palomino, que está en la calle de San Antonio, en Montijo, Badajoz. Qué bien. Y allí tienen todos los productos de Núguel Ansulé. Yo tengo muchos amigos en Montijo. Me encanta. Muy bien, muy bien. Pues adelante. Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio. Entre las cosas que unen España, aparte del español y la liga de fútbol, que ahí hay mucho desertor y tal, está el corte inglés. Sí, sí. Eso de que todas las mañanas salga el sol. Y a las 10 abre el corte inglés. Vertebra español. ¿Cómo? Vertebra, vamos. Es que es... Y le pone músculo y colágeno. Y ojalá todo funcionara como las escaleras, ¿verdad? Las mercancías es una maravilla. Y el supermercado que alimentamos tu vida, espárragos, buenísimos, las conservas, 50% en la segunda unidad, 30% de regalo en alimentos infantiles y dietéticos, por compras superiores a 9 euros. Sanex, esa marca de productos de higiene, tiene un 70% también en la segunda unidad. Así que ya sabes, acostúmbrate a lo bueno y a la calidad. Eso es. Vamos, ahora nos estamos acostumbrando a lo malo. Pero una de las ventajas que tienen los malos catalufos, que no son ni catalanes, son catalufos o zumbaos como los Maragall, es que dicen la verdad. Y a veces te asombra que sean capaces de confesar lo que en cualquier sitio es un delito que te lleva a la cárcel. Pero a la cárcel 20 o 30 años. Pero han llegado a tal extremo de locura y de impunidad que ellos mismos hablan. ¿No es así, Juan Pablo Polvorino? Buenos días, Federico. Sí, Bernés Maragall ha dado a entender esta mañana ha sido una entrevista en Onda Cero, en la cual en el momento clave se ha entrecortado un poco la entrevista. Ahora va a entender que un miembro del gobierno, luego le han preguntado, es verdad, si fue exactamente Meritxell Batet la que le propuso sobre la mesa la posibilidad de incidir en el criterio de la fiscalía. Recordamos que esto es algo que ayer ponía sobre la mesa. Insistió para tardar, lo dijo abiertamente. Tardar, exactamente, en el Congreso de los Diputados. De manera que es algo sobre lo que evidentemente... Desde luego me consta que Margarita Robles no ha sido. No es ella, es el Ministerio de Política Territorial quien se encarga de hacer este tipo de acercamientos. La ministra del golpe en el gobierno, que es Meritxell Batet. Bueno, Quim Torra ha salido hace un rato, ha ofrecido una declaración pública para pedir dos cosas, ha hecho dos solicitudes en este primer aniversario del asalto a la Consejería de Economía. Es bueno recordarlo, Federico. Por cierto, ha dicho Ernest Maragall que Jordi Cucharty y Jordi Sánchez estaban en la Consejería de Economía para proteger a los guardias civiles que estaban en el interior. Que es sinvergüenza. Si no estuviera loco, que es sinvergüenza, ¿no? Pues sí, ha dicho que estaban para proteger. Bueno, lo que decía de Quim Torra, ha pedido la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que también lo es del Supremo, Carlos Lesmes, y ha pedido la investigación de posibles irregularidades, se ha atrevido a decir en el proceso, y no es sorpresa para pedir la libertad inmediata de los presos y que se anule la causa. Esto de pedir la libertad de los presos, de los políticos presos que se encuentran encarcelados en prisión preventiva, es algo de lo que ha hablado el Endacariño y Urcullu, porque hoy hay debate de política general en el Parlamento Vasco. Y lo mejor es que lo escuches. Abogo porque se ponga fin al encarcelamiento preventivo de todas las personas que participaron en el proceso y se encuentran presas. La prisión provisional no es una medida proporcionada ni justificada desde el punto de vista del procedimiento judicial. Eso en el caso de Zaplana es cierto. Pero en el caso de los que, como se ve, pueden huir. Si no hubiera huido nadie, tendría argumento Urcullu. Pero es que han huido los que han podido. O sea, ¿cómo no lo vas a tener si dan un golpe de Estado? Este Urcullu no es el más listo de su clase. Lo que cuenta hoy el país sobre el libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña, que copia es párrafos extractos, bueno, extractos completos de una conferencia realizada por un diplomático que ni se entrecomillaba ni nada de nada. Bueno, pues hoy Pablo Iglesias ha variado un poquito. Dice que esto es un poco cutre y tal. Miriam Muro, buenos días. ¿Cómo que cutre? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, tras días intentando defender al presidente del gobierno y su dudosa tesis, bueno, pues la noticia de que Pedro Sánchez también copió en su libro, ha hecho que Pablo Iglesias ya no pueda seguir cerrando filas en torno a su socio. Vamos a escuchar lo que ha dicho hace unos minutos en los pasillos de este Congreso. Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que, bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones. Ah, sí, Federico, se desmarcaba el... Oye, Miriam, ¿notaba, llevaba morados, o sea, síntomas de haber sido golpeados salvajemente y tal? ¿O simplemente es que no ha leído los demás periódicos? Porque anda que el ABC, anda que el Mundo, anda que OK Diario le han publicado abundancia enorme de materiales evidentes. ¿Pero que hicimos en el registro burbuja? Es que llegó a decir, es que llegó a decir Pablenín le ha pasado algo, y yo no sé si ha sido Irene que le ha pegado, o como se llame, era Pablenín, no me acuerdo. Bueno, Irene... Bueno, Federico, tenía visibles signos de cansancio, pero no ha sido hasta que lo ha publicado el país cuando... Bueno, a lo mejor es que los signos de violencia los lleva a tapar. Pero si solo en el país, ¿qué le va a hacer? Bueno, pero el pobrecico, es que claro, si leyera algo más... Pero hay que recordar que hace solo dos días, creo, Miriam, fue cuando dijo que era irresponsable publicar la verdad sobre los plagiómetros. Que era irresponsable, ¿o no fue así? Exactamente, Federico. Hace dos días defendía también a Pedro Sánchez, a capa y espada, pero... Del Plaxcan. Ya después de la noticia del libro, ya no sabía por dónde salir el líder de Podemos. Por cierto, Federico, también ha hablado en el pasillo a alguien que estaba bastante desaparecida, Carolina Vescanza, que esa sí que no se había leído la noticia porque no sabía por qué le estaban preguntando, por cierto. Estaría acabando de amamantar a la criatura. Ya ni los políticos leen los periódicos. Ya ni los periódicos leen los políticos. Bueno, pues, oye, muy bien. Esto está muy bien. El texto nos salva la crónica rosa, Juan. Como siempre. No, está mucho más interesante la crónica rosa últimamente. No, está más amable. ¿Puedo hacer un comentario sobre la crónica rosa? Dime. El otro día estuve en Campaspero, a la Peña Fiel comiendo el mejor... Mánix. ...el mejor lechazo en el Mánix, por supuesto. Y hay Marco, que es el dueño, y su gente, me dijo que tú sabes, como los demás son de Brad Pitt, aquí somos de Federico. Ya ves. Has visto, y más de crónica rosa todavía. Bueno, tendremos que hablar de la reina, ¿no? Unanimidad, por fin, consigue que todo el mundo se rinda a sus pies por la elección ayer de ese Pedro del Hierro. Y muy buena la canción de Nino Bravo, que has elegido esta mañana. Pero no era con ninguna intención, no. No, 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 qué va, qué va. Es que soy muy fan de esa canción, aquí somos todas muy seguidoras. Bueno, Fran Rivera, Federico, una buena noticia que comunica, claro, en el programa donde él es tertuliano, ya sabes, su hija se va a vivir a Sevilla después del juicio que le enfrentó con la madre de la criatura, acuérdate, porque la niña parece que quería ir a vivir a Sevilla, y la madre se plantó y dijo, hasta que no termine el colegio, bueno, pues parece que ha terminado el colegio, y la criatura ha elegido. Bueno, más que nada es que ella es mayor de edad. ¿Se lo ha aprobado la selectividad? No, no ha aprobado. Pues en Sevilla no creo que la apruebe. Bueno, a lo mejor se la aprueba. No ha aprobado. Como a Susana Díaz Derecho. Él dice que a lo mejor así se centra un poquito más en los estudios. Sí, en Sevilla, en Sevilla. El caso es que, bueno, se sale de alguna manera con la suya. Es que además en Sevilla, como no salen por la noche, ni hay vida así de bureo y tal. Lo que no ha dicho es que se viene a vivir conmigo. Yo ese comentario lo he escuchado, o sea, no lo he escuchado. ¿Habrá algún maromo que...? No, pero no sé con quién va a vivir. A lo mejor se va a vivir a la finca de su madre. No lo sé, tendremos que ir a la finca de su madre. Lo que me ha dicho es que tiene peor carácter que su madre y que su abuela. ¿La niña? Lo cual, la niña, lo cual es casi imposible. A lo mejor le dejaron un cuarto en las dueñas, su primo o su tío. Sí, no será un cuartico, además. ¿No vive en la pizana sola? Que es otra opción, no lo sé. ¿Sola o en compañía de otros? ¿No vive con los de Montes y su hermana pequeña y la hermana por llegar, que además vimos el dormitorio hace poco cómo lo había decorado? Sí, la pueden coger ahí, poner como Chabelita, así como de Barbie en una cuna. Chabelita está de consejera matrimonial, cuidado, porque Chabelita luego tiene un fondo bastante interesante en ese sentido, de Techi, que ha sido su archienemiga en el pasado. Se casó con su ex, con el padre de su hijo y además fue la novia de su hermano. De todas formas, el gran hermano está dando grandes momentos por Aramis Fuster, Federico, que ayer tuvo momentos cumbre de nuevo, de los sueños eróticos que se le vienen a la cabeza. Al Pacino, dice que yo le molo mucho al Pacino. Bueno, es que como ha vivido... Dice que fue de Los Ángeles a Miami solo para estar con ella. Pero claro, como ella ha vivido varias vidas, bueno, una vida estuvo con Fernando el Católico, luego tuvo un lío con Napoleón, que creo que no funcionaba. Y todos los másteres de licenciatura. Es peligrosa porque hay una de las concursantes que la verdad es que no está llamando mucho la atención, es una mujer que se llama Verdellis, es conocida porque tiene seis hijos, está esperando el séptimo, es blojera, y vive de eso, ¿no? Y ayer ella está hablando de su vida y de sus hijos, y tal, y le dice, Aramis, dice, ¿tú estás preparada para enviudar? ¿O para perder a uno de tus hijos? Y hombre, a ver, yo no creo en las brujas. No, no, pero a mí me dices una bruja y le arranco la cabeza, o sea, no. Te entra así como una cosa por el estómago que dices, a ver si va a estar anunciando algún tipo de catástrofe. ¿Y Verdellis qué hizo? Bendecirla. Pues es que tiene mucha paciencia. Debería exorcizarla. Ella no... Falta un exorcista, que lleven al padre Fortea, que era el exorcista de la COPE. Padre Ángel. No, no, el Padre Ángel es el demonio. No, no, que es el... A Fortea, que es el exorcista. Yo metí a Lucía Pariente, a la madre de Alba, que ayer nos quedamos pendientes de dar toda la información. Ah, eso, quiero que me lo contéis, que creo que es salvaje. Pues vamos, vamos. Récord. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.